Hola, muy buenas. Gracias por estar aquí ahora usando tu tiempo para escucharme. Mi nombre es Lucas. Les doy la bienvenida al canal Paz Mundial Argentina. El tema que hablaré hoy, Alberto Fernández y Batakis. Como pueden ver en la pantalla, el presidente argentino salió a decir que puede el Mercosur ayudar al mundo porque son grandes proveedores de alimentos y pueden ser grandes proveedores de energía. Pero antes de querer ayudar al mundo, ¿por qué no ayuda a los argentinos? Si Argentina genera alimentos, ¿cómo puede ser que vivamos una de las peores inflaciones de la historia argentina? Acá en pantalla vemos como el granero del mundo, la comida es un lujo para el argentino promedio. Pero nuestro presidente prioriza ayudar al mundo mientras mata de hambre a su gente. La pobreza está en un 40%, 7 más que el gobierno anterior, que también fue nefasto, y una burla a todos los argentinos. Si sacamos los planes sociales, se calcula que la pobreza sería del 50%, pero las clases medias tampoco podrán resistir mucho más si la economía continúa por este camino. Este tipo de declaraciones y tantas otras son una fuente de generar conflicto, polarización social y desconfianza en nuestras instituciones. Si bien alguna que otra cosa rescatable podemos encontrar, son muy minúsculas en comparación a todos los errores de este gobierno y la oposición que nos llevan a esta situación crítica donde la economía argentina puede colapsar llevando al colapso social más grande de la historia de este país. Mientras tanto, la nueva ministra de Economía, Batakis, piensa que la inflación solo se genera por la especulación de la gente en Argentina, diciendo que el país necesita exportadores que exporten y no que especulen. Pero un país lleno de cepos y medidas que atentan contra la economía y finanza de los individuos y las empresas, se olvida que la causa que más influye en la inflación, además de la impresión de la moneda y la especulación de los especuladores, es la falta de confianza en nuestra moneda, instituciones y políticas. Aquí les dejo una breve explicación para infantes de lo importante que es la confianza para que el dinero tenga valor, algo que en Argentina no se genera desde hace muchas décadas. ¡Muchos! La renuncia del ministro, las peleas internas, los cepos y ver la poca credibilidad de los funcionarios públicos y electos que hacen que nadie confíe en nosotros y seamos el asmerreír del mundo, que aprovechará este valor competitivo del peso, según nuestra ministra de Economía, para saquearnos y lo que entra al país será repartido entre los dueños de los recursos y el resto se lo llevará el Estado con la recaudación de impuestos que se irá para pagar una deuda y cubrir un déficit fiscal de un Estado que es gobernado por incompetentes, gente corrupta que no para de robarnos. Y no utilizan el dinero para crear un Estado de bienestar, mientras nosotros los argentinos cada vez más vemos cómo poder sobrevivir es un lujo y todo a nuestro alrededor colapsa. Mi pedido a los políticos, empiecen a ser honestos, dejar de robar y realmente generen medidas que hagan que la gente pueda educarse y prosperar sin tener que estar limitados por las medidas que toman estos incompetentes que solo nos sacan libertades y nos ponen al borde de un nuevo estallido social. ¿Hay formas de mejorar las cosas? ¿Realmente? Sí, pero eso lo dejo para otro momento. Un pequeño adelanto es que hay que hacer que los políticos y jueces paguen con su libertad y bolsillos las malas elecciones que tomen, entre tantas otras cosas que debemos hacer para mejorar. Muchas gracias por tu tiempo y déjame en los comentarios qué opinas de las declaraciones de Fernández y Batakis. Hasta pronto y no olvides compartir, darle like, suscribirte si te gustó el contenido y querés vivir en paz.